Cuando quieras. Está bien pegado. Muchas gracias. Está bien pegado. Hombre, la posteridad. Te llevas Palma de Mallorca. Palma de Mallorca, joder. Ves, esta información es lo que me hacía un poco de falta. Mira, la tenías allá. Vale, perfecto. La ponen yo a Río, Madrid... Escoa, Toronto... Muchas gracias.